Tras la misteriosa liberación de Eric Valencia Salazar, el 85, los líderes del cartel de Jalisco Nueva Generación, sabiendo que de nueva cuenta los ojos de las autoridades federales estarían puestos en Jalisco, habrían acordado enfriar un poco la plaza ya que, lo menos que querían era tener más gobierno, pisándoles los talones a los jefes del cartel, claro gobierno federal, ya que el gobierno local en su mayoría está al servicio de don Mencho. Se dice que la intención era llevársela tranquilos, pues el 85 no estaba del todo contento con las nuevas formas de proceder de la organización, se habla de posibles roces entre Mencho y Eric Valencia. Entre los acuerdos, eran no más afectaciones a gente ajena al tráfico de estupefacientes, evitar a lo mínimo las confrontaciones con autoridades, también habían decidido tener más cuidado a la hora de realizar operativos ya que se estaban llevando entre las patas a muchos civiles inocentes. Y no es para menos, ya que los de la nueva generación en la pugna por el control local de tráfico de estupefacientes, en contra de Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, han convertido a Jalisco en un auténtico cementerio. En las reuniones los líderes habían dado la orden de llevársela tranquila y así enfriar la plaza, sin embargo no lograron su cometido y tras la excarcelación del 85 aumentaron los índices de violencia. Las cosas no salieron como las esperaban, pues el estado seguía bien caliente y la gota que derramó el vaso fue la desaparición y el terrible final de tres jóvenes estudiantes de cine, en Jalisco se les calentó la plaza. Los encargados, trabajadores y jefes de plaza se equivocaron y se siguen llevando a más inocentes entre las patas. Dicen que los jefes andan molestos y en la nueva generación van a cortar cabezas, quizás ponérselos al gobierno como es costumbre, van a caer y están cayendo puros chalanes de los chalanes, pues a los peces gordos no se les toca. Veremos qué sucede pues los meros meros, habían pactado enfriar la plaza y terminaron calentándola de más a Patsingán, sin contar que Mencho es la cereza del pastel de PRI.